El peor asesino en serie ¿Seguro que no nos colocarán en una casa con cámaras ocultas en la ducha? Esto va a ser muy divertido Les han ofrecido fama y fortuna Es lo que todo americano sueña Todo lo que tienen que hacer Los componentes y el contenido de la casa no han sido manipulados Nadie podrá salir si el espectáculo no ha terminado Es pasar una noche Se inicia el Dangertainment en este instante Ahora ¿Crees que fue el que usó para sus crímenes? La transmisión está en marcha Un instante y podrás iluminar miles de pantallas de ordenador Estás así de cerca de meterte en un buen lío El escenario preparado ¿Alguien más lo ha visto? Ha sido perfecto Entonces nos has engañado Solo trato de dar a la gente un buen espectáculo Pero esta casa Freddy, ¿qué ha pasado? Hemos perdido esa cámara Aún está vivo Le pertenece ¡Michael está aquí! ¡Corre! Esta vez ¡Que alguien me ayude! El terror Vuelve a casa ¡Broma o caramelos! ¡Cabrón! ¿Quieres matarme? Hola, Michael Sabía que vendrías tarde o temprano ¿Por qué has tardado tanto? Halloween Resurrección ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.